Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Primera línea del metro de Bogotá. Así va el puente norte en la avenida 68 con 1 de mayo, sector del Pulpo en el frente de trabajo 3 para junio de 2024. Luego de prender las alarmas a mediados de mayo, cuando aún desconocíamos el informe de interventoría, encontramos en la lectura del informe que redujeron considerablemente el atraso, pero efectivamente no fue suficiente para quedar al día con el cronograma. El vuelo que les presento nos muestra un panorama bastante alentador, que nos puede llevar a concluir que una vez finalizadas las horas de pavimento, de marcación e iluminación, finalmente estará al servicio antes de finalizar el mes de junio. De cumplirse el pronóstico y basado en lo que encontramos al hacer el sobrevuelo, terminarán de socializar con la comunidad los desvíos necesarios para redirigir el tráfico al nuevo puente y proceder con la demolición del puente que vemos actualmente en uso. Quiero destacar que la empresa de cimentación SBS Colombia, característica por su color rojo, que está por estos días de moda, porque al parecer la alcaldía sin pronunciarse oficialmente, busca cambiar el color del material rodante, es decir, del tren, una silenciosa encuesta, que cuando la planteamos en este canal, produce opiniones favorables a cualquier cosa menos color verde. El rojo además está de moda porque uno de los equipos de fútbol de la capital, Santa Fe, disputará en la final el torneo Apertura frente a Bucaramanga. Sin perder el rumbo del rojo, quiero confirmarles que con la presencia de este subcontratista, iniciarán la cimentación del puente sur, mientras que el subcontratista Terratest hará lo propio con la cimentación del viaducto, una vez el puente que actualmente vemos en uso, sea demolido. Revisando los planos de diseño de detalle, que sí, ya están listos al 100% para las obras principales del metro, todos los pilotes serán pre-excavados, no serán hincados, es decir, realizarán una perforación a más de 60 metros de profundidad, para luego fundir concreto en una armadura de acero. De mi boletín 28 sobre el Puente Norte Para el caso de la intersección de la avenida Primero de Mayo con la avenida 68, el Consorcio Supervisor Primera Línea del Metro de Bogotá ha realizado un análisis sobre el plan de contingencia implementado en el Frente de Obra Puente Norte. Se evidencia que, al finalizar el presente periodo, las metas ejecutadas propuestas por el concesionario han ido cumpliéndose positivamente y actualmente la desviación se ha reducido, lo que demuestra los resultados en el reforzamiento de este frente de obra. Sin embargo, debe acelerarse la implementación de los últimos frentes para cumplir el hito de la unidad de ejecución 300, próximo a vencerse, debido a que las actividades pendientes de pavimento, elemento de seguridad vial, señalización, pruebas de carga y acabados en general pueden afectar su cumplimiento. La recuperación del tiempo perdido en este frente de trabajo es notable. Con corte 30 de abril de 2024, redujeron el delta de atraso del 9% al 5%, pasaron de un índice de desempeño de 0.88 a 0.94. ¡Felicitaciones! Pero falta llegar a uno, que es el mínimo ideal. Nota de cierre. En menos de 10 días esperamos conocer los últimos avances oficiales del informe de interventoría, con corte mayo 31 de 2024. Podrán apreciar que el tramo del grupo 1 para la troncal Transmilenio Avenida 68, a la altura de la zona del pulpo, evidencia un avance notable en la construcción del paso deprimido peatonal, hacia la estación que estará justo debajo de este complejo de puentes. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.